Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que yo me deje quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como lo puede amar En segundo minuto llorar de amar Llegando a perderte y no dejarte más Música Eres el beso en la mañana despertando Besos currándolo y destalendo el café Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que yo me deje quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Que los sueños son sueños y lo nuestro real Que los sueños son sueños y lo nuestro real Que los sueños son sueños y lo nuestro real Que los sueños son sueños y lo nuestro real Música 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 Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él, ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel, estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien. Tú con él, no me sorprende, sospechabas terminar así, yo solamente fui les gusta para hacerle ver, que tú podías si querías vivir sin tu amor. Tú con él, aún recuerdas el romance que viviste conmigo, tú con él, yo sé que jugaste con mis sentimientos, tú con él, todos los juegos que tuviste conmigo, tú con él, pero en ese juego yo me enamoré. Tú con él, yo no me di cuenta, escucha mujer, tú con él, pero te lo juro, mamita desperté. Oye Miguel, Don Miguel, allá en Cali, un saludo de acá. Tú con él, ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel, tú con él, yo solamente fui les gusta para hacerle ver, tú con él, que tú podías si tú querías vivir sin él. Tú con él, 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 tú con él. Tú con él, tú con él, en el juego del amor, unos vienen y otros van. Tú, oiga, dira mamachita, oiga, lo perdiste tú, ves, tú con él. Que esquiva mi chamba, mi chamba, mi chamba Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Cuando te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora que buscaste ya Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Él Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo Su amante Y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo 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 Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Para eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Para eso está conmigo Por eso ella está conmigo Aprendí a quererme a mí Y es así Después de la tormenta viene la calma Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando conmigo Que el idilio perdure siempre al raya del día Soñando suciando comитísimo Llaman mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es navidad Willy prepara el tronco y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando, confiando, queriendo que se compara nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón es para los dos Soñando, confiando, queriendo que se compara nuestro idilio Y yo me felicito por ser siempre como eres, orgullo de Puerto Rico Jueguete, aplauso, adiós Ahí Ahí ¡Gracias! 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 Soñando, confiando, queriendo que se compara nuestro idilio Yo esperaría mil años, si fuera tu condición, pero el tiempo va volando, es mi calma, mi pasión Soñando, confiando, queriendo que se compara nuestro idilio Yo quisiera aprovechar un pedacito de corazón, para decirte de corazón Willy, nunca dejes de cantar, y eso te hagan todo Soñando, confiando, queriendo que se compara nuestro idilio ¡Gracias! Soñando, confiando, queriendo que se compara nuestro idilio Deseo felicidades, aquí con esta yo me les pido Que gocen las navidades, y que viva Puerto Rico ¡Que viva! ¡Ajá! 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 El Viralata punto com Esta tarde me engotiste y no quiere decirte Que tu alrededor a mí está entre mis brazos Sus ojos me bañaron, viviéndoles caricias Tu cuerpo ha ganado la voz que le diera vida Tu cuerpo ha ganado la voz que le diera vida Tu cuerpo ha ganado el destino, tu cuerpo ha ganado el destino Tu cuerpo ha ganado de nuestra conciencia Tu cuerpo fue gozado, durante un minuto, tu mente lloraba con ausencia Yo lo volvería a hacer más, yo lo volvería a hacer más Tu amor tan le gorra true Tu cuerpo ha ganado el destino, tu mente lloraba tu lado Y mis ojos me hubieran pasado Que eras tu, que eras tu, que siempre serás tu Lo siento mucho, la vida es así, no la he intentado yo Siempre que me miraba los ojos y cogida por manos Yo no me he dejado, me he dejado, me he dejado Y yo no me he dejado, me he dejado Lo siento mucho, la vida es así, no la he intentado yo Elvizrata.com Sois besos no me permitieron, me permitieron tu nombre Por eso cuando la vas a acordar de ti Un momento que vivo, tengo el vestido, volvado de nuestra inconsciencia Un cuerpo que gozo, duré tu minuto y mente lloraba tu ausencia No lo volveré a ser más, no lo volveré a ser más Pues me ha enamorado a tu lado y mis ojos decían cantados Que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú Lo siento mucho, la vida es así, no la he intentado yo La vida es así, no la he intentado yo Sus besos no me permitieron, repetir tu nombre y el suyo La vida es así, no la he intentado yo Ella me miraba a los ojos y yo pensando en ti La vida es así, no la he intentado yo Comida el fruto prohibido, por un minuto de amor, oye, tu amor La vida es así, no la he intentado yo Y tú lo sabías mi amor, pero la vida es así La vida es así, no la he intentado yo Ya lo ves, ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así, no la he intentado yo Suave que me estás matando, que estás acabando Con mi corazón van y lejan La vida es así, no la he intentado yo No, 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 no te lleves de nadie Llévate de mi corazón, que yo te voy a hacer feliz La vida es así, no la he intentado yo Cuando no te tengo a mi lado, malagueña Estoy desesperado La vida es así, no la he intentado yo Y cuenta conmigo de amor Espérame que voy ¡Pero qué brava! La vida es así, no la he intentado yo Un día triste, me acordé de tu sonrisa Y sentí hondo un dolor que me ahogó Y se ha clavado mi mirada en el vacío Recordando un gran amor que se durmió Y fue pasando el tiempo sin saber de ti Tu vida conmigo, tu vida conmigo Tu vida con la mía nunca se crezó Quiero darte mil cariños Quiero darte mil cariños y mil besos que guardé De lo que siempre fuiste dueña Y que nunca te entregué Conmigo, tu vida con la mía Y perderme por los valles de tu piel Inventaron un universo De silencio entre los dos Donde viva siempre nuestro amor ¡Suscríbete al canal! 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 Cali, vallanquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, vallanquero Cali, luz de un nuevo cielo De romántica luna, el lucero que es negro De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Miguel Gilguero que canta, es que se levanta Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, vallanquero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, vallanquero Cali, luz de un nuevo cielo Y es por eso que espero Que los días que lejos Que no dure mi ausencia Sabes bien que me muero Todos los caminos conducen a ti Si supieran la pena que hubiera sentir Cuanto al frente de mi Que no te hayan movido Que toque, 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 toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo estoy pa' que mires No me voy pa' que mires No me voy pa' ni por miles Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Si lo estoy pa' que mires No me voy pa' que mires No me voy pa' ni por miles Permitan que me arrepienta O mi bella se me sienta Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Si lo estoy pa' que mires No me voy pa' ni por miles A mi ya siento tu aroma Cualquiera justo razona Que canis, canis, señores, señores Lo demás es lo más Como? Ah pues! Mujeres aquí Y los suegros Ya no están Aleluya! Cuando te descomo de costumbre Te ha dado cuenta que tú me olvides Sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido misionar mi nombre Que solo todo lo que sufres Y alejándote de mi El esperes Que hay de mal en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y viviré para ti Posorar a tu alma Si busca consuelo en mí Que hay de mal en amarte Como yo te quiero Caminar de tu mano Moriré para mí Un mundo de amor Inventado por mí Será acaso que él jamás enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de mal en soñar Que hay de mal en reír Que hay de mal en ser joven y vivir Que hay de mal en mamar Que hay de mal en sentir Que hay de mal en cantar Solo lo hago para ti Que hay de mal en amar Que hay de mal en mamar Que hay de mal en mamar En vivir En ser joven y reír Baby, I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentre mi amor Donde tu estas baby Que de malo Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que de malo es amar Que hay de malo Que de malo es sentir Tu padre dice que me olvide Que te aleje de mi Que no soy bueno para ti Habla Que hay de malo es soñar Que hay de malo es reír Que de malo es ser joven y vivir Que hay de malo es quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo es ser joven En cantar y en vivir Amor Quisiera poder hablar Quisiera poder hablarte Quisiera cuando te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Esperar que estar en tus manos Siempre en mi vida Cada día Cada día Quisiera Quisiera verte Desventar Del lado mío Que yo me escuche Para darme lo que pido Vivo en un lugar de mentira Fabricando fantasía Alguien no llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo Más que te adora De mi tanto estar sola Alguien no pensar Pero encima que donde quiere Esta presente Ha le podido superar Quisiera ganar el tiempo Que se me encantó Y no diga Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se olvide Lo vivido Contigo Quisiera Quisiera Verte Desventar Del lado mío Que yo me escuche Para darme lo que pido Vivo en un lugar de mentira Fabricando fantasía Alguien no llorar Mi marido Tu recuerdo Vivo Más que te adora Y olvidando Esta vez Oida Alguien no pensar Pero encima que donde quiere Estar presente Ha le podido superar Tanta tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo Me consigue Vivi sin verte Cuanto me duele La vida va a pasar Y tu no vuelves ¡Uy! ¡Uy! ¡A todo! ¡A todo el mundo! Fue en un mundo de mentira ¡Oye, Pedro! Fabricando fantasía No escucha tu voz Ni tu risa Vivo en un voto de mentira Tú fuiste en la luz de mi vida Fabricando fantasía No te vas a chicar a mi Tú despedida Vivo en un voto de mentira Sublo por dos, seis días Días, tres días Fabricando fantasía Ay, niña, mete el dolor Dios mío que no se me quita No se me quita No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fue en un mundo de mentira Fabricando fantasía Ay, 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 llorar Mi marido Tu recuerdo Vivo más que el dolor Evitando esta besora Ay, 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 a pensar Pero encima que es donde quiere Venga, preciente Voy a reír Voy a bailar Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida La, 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 la Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué Llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Sire Música Voy a reír Voy a bailar Pa' qué Llorar Pa' qué Sufrir Empieza a soñar A reír Voy a reír, voy a gozar Siempre baila y goza que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive y sigue, siempre pa'lante no mires atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Para complacer a nuestro público bello y querido ¡La gente de Chimpó! Toma entre los lazos, me alcanza de amor Llenan mis sentidos de ti Con tu boca divina Dentro de la vida Dame un beso sin ti Y también de tu alfomba de amada No me dejes pensar Mucho afuera de mi pecho Este amor que aún no le veo Abrígame, fréname y duerme Hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Me sentí que no es la única mujer Con el corazón fuera de mi mente Y de mi alma Arráncala De mi piel Tengo olvidarla para siempre Hazme olvidarla Y el deseo que tengo en mi corazón Una en mi boca, otro dice Que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Quédate a mi lado Y dame tu calor Hazme me refuerzo en ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame Suélame Libérame De mi piel De mi piel ¿Cómo dice? Con tu amor De mi alma Con tu amor De mi piel Hazme sentir Con tu amor De mi piel Una en mi boca Con tu amor Dice Que se saca Arráncala De mi piel ¿Cómo dice? Con tu amor De mi alma Y en el vacío Y en el vacío Hazme olvidarla Con tu amor Un adiós Como otro dice Que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Ayúdame Ayúdame Hazme olvidarla Con tu amor Con tu amor Acompáñame A creer del fuego En el amor No te olvides La porjadón Con tu amor Hazme una oportunidad Hazme olvidarla A sentirme bien dichoso Tengo olvidarla Por favor Con tu amor Dígame Que tengo frío Nada me confía Con tu amor Con tu amor Con tu amor Es que yo siento que sabes valorar Lo que es amor Es verdadero Con tu amor Con tu amor Ayúdame No te olvides Sin fin Lléname de ti Bambi Bambi Con tu amor Con tu amor Con tu amor Y con tus actos Con tu amor Con tu amor No te olvides Por favor Con tu amor Con tu amor 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 Yo no tengo sentido Con tu amor Con tu amor Con tu amor Amor Que a mí Ha llegado Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprendí, sospechabas terminar así Yo solamente fui le escuchar para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juegos que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta, escucha mujer Tú con él Pero te lo juro, mamita, desperté Oye, Miguel Tú con él Ya no recuerdes mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui le escuchar para hacerle ver Tú con él Que tú podías si tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor Uno viene y otro va Tú Oye, Miguel Mamacita Oye, lo perdiste tú Tú con él Oye, es que mamita Mamita Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a besos yo te levante al raya del día Y queridino perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te la rancha a rayar el día Y el día no sorprenda corazón Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y a besos yo te la rancha Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante al raya del día Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y a besos yo te levante al raya del día Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Y que el milio perdure siempre al llegar la noche Soñando contigo, queriendo que ese compadre es ridículo Y verás lo lindo que es el amor, cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que es para los dos Soñando contigo, queriendo que ese compadre es ridículo Y yo me felicito, por ser siempre como eres, orgullo de Puerto Rico ¡Vuelve este aplauso! ¡Ay, bendito! ¡A mí! 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 Sin arme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Yo insuflo De esa edad Tu fuego quiero pelear Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito Mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tu brazo Ay, ven Después de entregarte Mi amor Desploté mi cuerpo y pasión En un tierno brazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye, qué bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Tus ojos como ese ardiente Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recorrer, quiero recorrer Tu cuerpo entero Y te llamo y llevo en todo vapor Otra vez Otra vez Yeah, yeah Chico, 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 chico Ven, quiereme Copita, flores Y sus dos latinos Ven, quiereme Para tu familia Para tu familia alborosa La por ahí gozando Yo necesito mi amor Yo necesito mi amor No, no, no Y no, no, no Ne necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Necesito mi amor Necesito mi amor No hay sujo de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quiero ser tan bonita Mentirosa Venga ya se los son Siempre cometida, cometida mentirosa Necesito mi amor Para que venga te vivo Necesito Para brindarte mi abrigo Necesito mi amor De que me desespero Necesito Si tu cariño me muero Necesito mi amor Quiero estar a tu lado Necesito Y así viviré enamorado Necesito mi amor No te digo yo quiero estar Necesito Y no poderme escapar Necesito mi amor Y me mime como un niño Necesito Tu cariño es así Necesito mi amor Con ansias locas De cabeza, de cabeza, de cabeza Que provocan vida Pero mentirosa Engañas a los hombres Siendo cometida, cometida mentirosa Ven, por favor Quiero ver Hay una flor Un día en el camino Que apareció Marchita y desonada Ya casi válida Me la llevó a dar un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla En aquella flor De petalos tontos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Porque encontró Un cuidador Que la regalará Le fui poniendo Un poquito De amor De febril De mi alma De mi alma Que en el invierno Le daba calor Para que no se vea De mi alma De aquella flor Y el sueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que nadie Le robe el color Para que nunca Se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Que ya se había perdido Y con la luz Y con la luz del sol Se fue la sombra Y con la sombra La distancia Y el olvido Le fui poniendo Un poquito de amor Le fui abrigando En mi alma Y en el invierno Le daba calor Para que no se vea De aquella flor Y el sueño Soy yo Y he prometido Cuidarla Para que siempre Esté cerca de mi Para que nunca Se vaya Y el sueño Y el sueño Y el sueño Para que nunca Se vaya 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 Yo en el infierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi me enamoré y me la llevé, me la llevé Para que nunca se vaya Aniversario Música Es el agua que adorraba una puerta a mi ser Con el chico de luna recorrer Música Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más De los cuerpos que amé que me devuelvan a poder Que no me deje quitar ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacer la eternidad Y planear el momento como lo puedo llamar En ese mundo que inútil llorar de amar Que van a perderte y no dejarte más Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más de los cuerpos que amé que me devuelvan a poder? Música ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más de los cuerpos que amé que me devuelvan a poder? ¿Cómo ponerme frío y saber de verdad? Que los sueños son sueños y lo nuestro real Compartir el momento y hacer la eternidad Música Así de amor Escribo que sal Salud Gran amor Yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor Yo mujer Me hechizo de luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Música 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 Yo, mujer, de lo tuyo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Yo, mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Yo, mujer, en amor y planear el momento como un loco viajar Yo, mujer, a tu hora de enamorarme por primera vez Un gran amor, yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad que los sueños son sueños, lo nuestro es real Un gran amor, yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Un gran amor, pero tú y yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Yo, mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Un gran amor y planear el momento como un loco viajar Yo, mujer, a tu hora de enamorarme por primera vez Un gran amor, yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Un gran amor, yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y es con Stringborgenza Un gran amor, yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Un gran amor, yo, mujer, un hechizo de luna recorriéndome Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video